Buen día, hoy concierto, gracias, Hugo Cienfriado, Julio López, Adiós, Soy Uso, Texas, Eric López, Wipa, Wipa, Quichis Tocanes, dice, ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas la noche con los juegos? ¿Sí? ¿No hay que ir a la picheta de los ojos? ¿Amen? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? ¿No hay que ir a la picheta de los ojos? ¿Amen? ¿Recuerdas? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!